Mi nombre es Rosa Gisela Mendoza Colmenares y desempeño el cargo de limpiador aquí en el Centro de Salud de Arguinegui. Voy a recibir este premio en representación de mis compañeras Ana, Carmen, que aunque no no están aquí, ejercen igual la misma función y cumplen un rol súper importante en los turnos que nos han correspondido y que nos hemos distribuido para ellas. También este reconocimiento y en nombre de todas, muchísimas gracias. Como la mayoría de las personas, intentando reinventarse una situación para aprender a llevar y vivir una circunstancia que nadie esperaba. Más que estamos en el tema de lo que son los sanitarios, aquí hubo muchas medidas de protección, mucha... todos nos cuidábamos unos con otros. Estuvimos tratando de sobrellevar el nivel de contagio, las situaciones que se presentaban aquí y fue muy riguroso. Fue muy duro ver cómo personas cercanas perdieron familiares, cómo el tema de la economía causó un... un revuelo, por decirlo así, en toda la familia. Y fue muy duro también ver cómo con tanto esfuerzo el personal sanitario y de todas las personas que de alguna manera están involucradas en todo esto, a veces sentir la impotencia en medio de tanto esfuerzo, a veces no lograr los resultados que se querían. Fue un momento muy duro. Uno va haciéndose familias sustitutas y personas que lo acobijan como si uno fuera familia. Y aquí, en este centro de salud, todos nos hemos acobijado como una familia. y en empresas particularmente también, los compañeros... Gratificante conseguir buenas personas, personas que te apoyan. Gratificante fue también reencontrarnos. Un momento de mucha reflexión, de valorar muchas circunstancias y que a veces vamos un poco más allá de no ver y valorar lo que tenemos y siempre mirar lo que no tenemos. Definitivamente esto ha sido un punto de encuentro y de reflexión espiritual, si se quisiera, para poder tomar conciencia sobre muchas cosas que tenemos que darle más valor y que definitivamente la amistad y la familia es el mejor de todos los tesoros que se puede tener. Y la salud, claro. Muchos sacrificios se hacen porque cuando hay un niño pequeño, pues uno tiene que salir a lo que sea. Pero, a Dios gracias, la comunicación, aunque es tan pequeño, hemos logrado esa conciliación, a manera de que él me manifiesta lo que siente, lo que piensa. Y lo hemos llevado de buena manera, porque también he tenido el apoyo de muchísimas personas que me han tendido la mano con él cuando cuando la he necesitado. Siempre. Por lo pronto, yo le digo mi actividad eventual mientras termino de prepararme, porque por circunstancias estoy haciendo esta profesión, que aunque no es a la que estoy preparada, la llevo con mucha honra y mucho respeto. Y admiro la gente que hace este trabajo. Le tengo muchísimo respeto y valoro muchísimo. Es algo nuevo para mí. Yo era junto al Tribunal Supremo de Justicia y ejercí funciones como jueza penal. Y ese proceso de homologación de títulos y de estudios, pues, lo estoy… ya va avanzando. Definitivamente creo que esa es mi pasión. Sin embargo, yo aquí he estado abierta a hacer el trabajo que me corresponde hacer. con la mejor voluntad, con la mejor disposición y con el mejor orgullo. Gracias por ver el video.